¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenido a mi canal. Por ahí traigo una nueva canción que es de Alzate, se llama Devuélveme la vida. Aquí traigo el tutorial de cómo ustedes la pueden tocar, ¿listo? Los acordes que vamos a utilizar son cuatro. Los acordes son Si menor, La mayor, Sol mayor y Re mayor. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Los pueden tocar en cualquier canción, sea en balada romántica, en género de banda o en la de despecho. Entonces empezamos. Aquí les voy a dar unos pequeños detalles de cómo la podemos tocar. ¿Listo? Empezamos. Empezamos en Re mayor, vamos a iniciar a La mayor, subimos a Sol mayor y Re nuevamente. Con un pequeño, subimos en otroişo y Re nuevamente. InPECIBRA DE TACIONAL Verte para mí era la señal de que te habías superado De que tanto dolor ya se había terminado Pero te vi besando a tu hombre con los labios que un día me besabas Sentí que moría, me mataste la vida Verte nuevamente fue un error, quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada solo para ti ¿Listo? Cambiamos de ritmo y dice Devuélveme la vida, devuélveme las ganas De querer y hacer feliz otra persona como lo hice contigo Devuélveme la vida, devuélveme las ganas De querer y hacer feliz otra persona como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos, otros labios y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver, pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón para que no me duela Y que no sea yo el hombre que hoy besas Verte paramente fue un error, quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada solo para ti Mi vida la tienes secuestrada solo para ti Devuélveme la vida, devuélveme las ganas De querer y hacer feliz otra persona como lo hice contigo Esa es toda la canción, recuerden son solo 4 acordes Pueden suscribirse a mi canal, darle me gusta Recuerden que aquí tienen toda la letra de la canción, los acordes Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, háganmelo saber Que tengan buen día para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video